Alonso, la piernita derecha, ahí, es un intento, es un intento de agresión. Yo lo veo. Pero, ¿quién camina así? No, no dio un paso hacia adelante para caminar. No, pero mira, lo va agarrando, está tomando rotondi. O sea, la verdad es que si por esto van a intentar castigar a Siboldi. No, 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 no puedes defender esto, Leo. O sea, no, no puedes hacer esa pregunta. A lo mejor dio un paso adelante nada más para tener una mejor... ¿Qué es eso? Yo a los que veo, o sea, yo no veo que intente... ¿Qué es eso, Siboldi? A lo mejor dio un paso adelante nada más para tener una mejor... ¡Ay, hombre! ¿Cómo dio una zancada más larga, Siboldi? Nos estamos volviendo locos. Casi matadita, caramba. ¿Qué es eso, Siboldi? Ay, lo estás haciendo como si de verdad le hubieras tirado un tapis. No, de verdad, no podemos defender esas actitudes de un técnico, de verdad. No, yo no defiendo nada. Es increíble. ¿Pero qué es eso? A ver, explícame, ¿dónde está? Ahí la estamos viendo. ¿Qué hizo? Nadie camina así. Nadie camina así con un paso largo. Es un puntapiel que está dando. ¿Cómo va a caminar ahí? ¿Por qué tiene que caminar así con ese paso largo? Porque está agarrando a los demás. Y nunca has estado en un conflicto que estires... Este señor de Siboldi hace un mes. Un mes se necesita ir. No has estado nunca en un conflicto que estires un brazo o una pierna. No, yo no sé a qué bares vas, pero este es una agresión. No, ya ninguno. Este es una agresión, de verdad. Pues es que este bar tampoco lo agarró. Es que este bar tampoco lo agarró. Sí, acaso... Este es una agresión, por favor. Le quiso meter el pie para... Ah, ese es una agresión, ese es un puntapié. Es dar o intentar dar. No, 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 no es una patada ni un puntapié, como tú dices. Igual, adelanto mi pierna tantito a ver si se cae. Es que no interpreta... Si se cae es una agresión. Estás provocando. No, estás provocando. Como si le hubiera querido meter una plancha. Si Iván Alonso se fue un mes por intentar agredir al piojo, pues yo creo que merece la misma sanción. No, ahí no lo intentó agredir. No se fue. No se fue tampoco un mes Iván Alonso. O sea, si permite esto la liga, de verdad, cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer entonces. Bueno, esta es la secuencia completa. La verdad es que... Explíquenme, en verdad, explíquenme en qué momento Tivoldi tiene que ser recontracastigado. Lo tienen, es más, igual que al... En Celaya, ¿quién fue el nombre del técnico? A Paco Ramírez. A Paco Ramírez. A Paco Ramírez. Once partidos, es más, que ya no está la próxima temporada. Si Voldi, ¿cómo es posible? Casi deja inválido a los jugadores de Cruz Azul. No, 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 no. ¿De qué me habla? ¿Cuál patada? O sea, tampoco tiene que fracturar o mandar al hospital a alguien. ¿Pero qué hizo? Es un puntapié, es un intento de puntapié. Es dar o intentar dar, como ocurre normalmente. No, 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 pero eso es una falta. Ahí está. Eso es una falta. Acá, es el reglamento de la falta, aquí no va. Aquí no es dar o intentar dar. No, no, no. Ahí está. ¿Qué tiene que hacer ahí? ¿Por qué tiene que estirar así el pie? ¿Cómo que? ¿Qué tiene que hacer? Pues bajar a los suyos. Ahí ve cómo caminó. Pasito, pasito. No, hombre, se ve bien enterado. Pum, tómala. Hombre. Pum, tómala. No, no, de verdad. Pum, tómala, me sorprenden. Claro que tiene toda la intención, por favor. ¿Qué está viendo? ¿Qué le hizo? Intenta dar el puntapié, intenta provocar al rival. Al rival. Estaba abrazando un jugador de Cruz Azul. No, eso no importa. No me digas que es el que estaba pateando. Lo que tiene que ver es abajo, lo que ocurre abajo. Pues por eso. Yo intento abrazar y pegó el puntapié. Es más, hasta de Tigres debería de haber una sanción. No pudo hasta haber dado. ¿Vas a decir que es un cotorreo? Por dejarse recibir un golpe en algún momento. Sabemos, también sabemos cómo es Robert Ante Simón. Debería de castigar a los Tigres y la federación. ¿Vas a decir que es cotorreo? Pero no pudo haber dado hasta un mal paso y por eso estiró la pierna. ¿Y por qué no lo dio antes? ¿Por qué lo da justo cuando estén ahí en la bronca? ¿Y por qué es cuando lo captó la cámara? Porque sabemos el expediente que tiene, ¿no? En un Cruz Azul Tigres estando del otro lado. Con Cruz Azul igual, ahí se estaba peleando. Robert Ante con jugadores incluso que ahorita está dirigiendo. Ahora lo mismo. ¿Cuántas veces no se ha hecho de palabras en los banquillos? Creo que es más porque sabemos cómo es. Creemos mal de él, ¿no? Te voy a vender otra, ¿eh? Porque estaba viendo la jugada. ¿Y qué tal si la patada venía del otro lado y él les tiró la pierna para que no le pegaran a nadie? No, eso no se ve ahí. No, eso no se ve. Estás intentando defender lo indefendible. No, pero son las posibilidades que hay. ¿A poco se ve claramente la pierna? Este es un acto de violencia que no le puede permitir en la disciplinaria a nadie. Porque si no, eso se va a normalizar, Bo. ¿A poco se ve claramente que le está golpeando? Que quería golpear a alguien. Es que cuando tú vas a llevar el caso a la comisión disciplinaria, tienen que analizar todas las posibilidades. Y esta es otra también. Yo creo que le van a dar dos partidos y ahí va a quedar la... Yo creo que se va el mes completo, ¿eh? O sea, si le terminan dando dos partidos es porque le confirman una agresión. Y si le confirman una agresión, tendría que ser entonces un castigo ejemplar. El gran tema es que no hagan la agresión que le van a confirmar. No, no, pero si hay agresiones, agresiones. Por eso. Acá, a ver, yo estoy... A ver, creo que sí intenta trompicar al jugador. Una patada. Ah, gracias. Ya, cambiaste rápido. Qué bueno que la volviste a ver. Ya te la pasaron 40 veces. Lo dije desde hace rato. Lo que yo veo es que intenta meter el pie para ver si se cae. Pero en este caso no es una falta que tú digas dar o intentar dar. Es qué nivel de agresión es. Y eso es lo que van a medir. No, por eso. A ver. La de Fernando Hernández. Le termina dándolo en Fernando. Y no había duda en que le terminó pegando. Acá es interpretación. Acá no le pega. Y el problema de una interpretación es a partir de qué. Si da la zancada larga, si le quiso dar el puntapié, si le quiso dar un rodillazo, si le termina dando el de cruz azul o en una de esas se reventó el de tigres. Tienes que ver todas esas opciones. De entrada tienes que determinar si es agresión o no para juzgar. Para ti, chava. Para ti, chava. ¿A quién es al que le quería pegar? A Dita. No. Si tú revisas la jugada, él mete el pie y empuja a Rotondi. Lo abraza. Es al que lo abraza. Se va agarrando. Claro, lo abraza. Pero entre esa conclusión de abrazar, yo meto el puntapié. No, 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 no. ¿En qué barrio juegan ustedes? Que la vuelvan a poner otras diez veces para que la veas bien si quieres. Abraza a Rotondi y abajo dice, ale, pero el que sigue. Estira el pie. Ahí está, ahí está clarísimo. Al que agrede es a Rotondi, si acaso, ¿no? Pero, o sea, es una agresión. Ah, bueno. Es una agresión fingida de Robert Dante Ciboldi porque mete la pierna, empuja a Rotondi, Rotondi se va un pasito hacia atrás y lo agarra. De acuerdo. Eso es lo que yo veo. Yo no veo que intenta agredir a alguien que esté enfrente, sino al que está abrazando. Inclusive puede estar empujando. No veo a quién es el que trae la casaca en color verde. O sea, tira a Rotondi y después lo abraza así como, no, 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 te caíste tú. Pero el más cercano es el cuatro, Dita. No, el que está más cercano. Pero el que termina casi tirando es a Rotondi. De acuerdo. Tienes toda la razón. Es toda la razón. Pero ahí sale uno, el de la casaca sale corriendo y pareciera. Y no tienen que castigar a Ciboldi. Es lo que yo veo, ¿eh? Sí, no. De acuerdo. Abraza a Rotondi y por abajo en medio de la confusión. Es traicionero, es traicionero, es traicionero. Porque lo tire, lo tire. Tienen mucha imaginación, ven demasiados videojuegos, ¿eh? Espera la sanción, ¿eh? Un mes. Cruz Azul es líder por...